Gracias por ver el video ¡Calaboca! Reviolento Bueno cabros tengo 17 de 25 Hay que llegar a 25 seguidores por favor Ustedes me tienen que buscar Siguidores decían Si, si mirá el stream de este pelotudo Que dice cada pelotudeo Si están... Si están en stream, por favor muten las matas Es re boludo No, no te da lástima, boludo Le van a bañar el canal al pelado Le van a que empezó a rotar la pelota Hablamos de muchos temas divertidos Uno de ellos es el Feminizismo, el peronismo Que son prácticamente lo mismo Y todas las cosas con esto Y todas las cosas con esto ¿Te imaginas? Bueno Es un canal muy Muy... ¿Cómo sería la palabra? Polémico Polémico Muchas gracias Es muy polémico el canal del pelado Ay, yo a este Johnny que lo estoy llamando Baneado por polémico Baneado por polémico ¿Te imaginas que haya una opción que diga Muy polémico, no me gusta La verdad no es Family Friendly ¿No es Family Friendly? No, no, disculpa, si está mal No es Black Friendly Nooo No es... Es... Un Friendly O sea, no poda, no poda No poda, no poda Black Clips don't matter a todos Black Clips don't matter Bueno, no responde boludo Querés invitarlo, invítalo No boludo, encima trajiste al otro Al... 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 Que? El huracán boludo, Pipo boludo La puta madre Este tricio, ahí el mas baneado Al kukuk's clan al de ti El parque Patricios, ahí está Pipo boludo El integrante del Cocot's Clan ¿Se ronía al solo? Somos más de los que pensás, Darío Andá corriendo Pará, pará, pará No, no, no Pimbo, pipo Ah, no, pará, pará, pará Tengo a Lea, Lea quería jugar Lea quería jugar No llena la cancha Me va a amenazar Vos tampoco llenas la cancha Negro, 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 pará No, te la dije Pelotudo Pará, ahora todos estamos como Vélez Entonces Haciendo recitales No, digo Wait, no Igual negro, negro, negro Si traemos nazis acá Bolero, le llenamos el stream Anti-peronismo, anti-feminismo Claro, ese es el tema Vos primero tenés que atacar al público Polémico, pelado Empezá a comer bebés muertos Cuando más extremistas sos Empezá a comer bebés muertos ¿Qué dices? Y después Después de agarrar al público específico Te van a empezar a ver Voy a empezar a ver Y si no me agarra el nadie Puede ser más polite Che, pará Pará, pará Pelado, pelado ¿Qué? Pelado ¿Para vos qué es peor? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que preferís? Ver bebés muertos O mujeres con derechos ¿Cómo? ¿Qué es lo que menos prefiero? ¿O lo que más prefiero? A ver, yo te explico ¿Vos qué preferís? Tenés una decisión Está bien Si vos legalizás el aborto Vas a ver bebés muertos ¿No? Claro Pero vas a ver mujeres con derechos O más derechos Lo dijo ¿Vos aceptás eso? Vamos a una pausa Ahora volvemos Voy a mutear A ver Pasa Pasa que está Está queriendo decir Que no quiere que las mujeres Tengan derechos Yo lo sé No O sea, le han liberado La idea de bebés muertos Pero no quieren mujeres con derechos Esperá que estoy Esperá que estoy abriendo Un video en Twitter Arroba Matlerdolver Funado Lo va a votar Antiderecho Ahí está Antiderecho Antiderecho femenino Sí, sí, sí No, no, no Se fue funadísimo Funado Decí que no tenés internet Si no ya te estarían Llevando las notificaciones Alto Alto Altísimo gato Altísimo gato Bueno, a ver La femenina Se fue linda Le voy a decir Este Reportadísimo Me fui, ¿no? Eh Eh ¿Estuvimos en pausa Pelados o no? No, no Nunca estuvimos en pausa Quedate tranquilo Quedate tranquilo Quedate tranquilo Quedate tranquilo Entonces ya que está todo grabado ¿Por qué no me das tu respuesta? Yo no te voy a dar mi respuesta Porque mi respuesta Me la guardo para mí No ¿Qué invitás a Román, pelotudo de mierda? Te dijo que es un tibio de mierda ¿Qué? ¿Te dijo que es un tibio? No 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 Le he bardeado bastante Mal, loco Y menos mal que no tenemos viewers ¿Sabés qué? Vamos a jugar Sí Vamos a jugar Vamos a jugar Porque ni yo Yo no puedo jugar Porque no tengo internet Ni yo ni ni este pibe Me respondieron Así que yo la mando Y bueno Si están Algunos de los dos Para la próxima Eh Negro 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 Te pido que me streames Los datos me van para mí Ya estoy en Twitch, boludo Yo no quiero verlo el delay Pero tú me hincha la pija A ver el delay Ya no te voy a gritar Pero lo muteás, boludo Lo muteás No pasa nada No quiero ver ese stream de mierda Calidad Necesito seguidores Algar 300 Yo te estoy siguiendo, pelado No, no Tiene que haber viewers Viewers Pelado Yo no puedo estar hablando Tindereando Y viendo tu stream No, no, no Así que Claro Entonces no tindereo No O sea que no tengo Tener una ilusión De poder ponerla No Vale, boludo Pero te vas a poner Un coronavirus Vos también, boludo Pogá, pogá, pogá Pogá, pogá O sea que la pongo Y me la ponen Básicamente Me estás queriendo decir Claro Está bueno En cierto sentido Es más comunitario El tema Uno no solo No solo lo das Sino que también le dan Vos si serás comunitario Pase de puto Eh No, y bueno Hay que comer Por todo No No ¿Qué hice? No es todo Ni mirá justo cuando entré yo Jodeme que entró Lo recaudo puteada Lo recaudo puteada, eh Pero te lo recaudo puteada ¿Por qué? La reputa que te reparió Justo aceptamos Sos un enfermo mental Con deficiencia mecánica Capó Capó Me bañaron ¿Te acordás? Te bañaste Te bañaste Dijiste que ibas a lavar los platos Hace una hora ¿Qué tarda una hora en lavar platos? Me bañaron en el competitivo Concha puta Me puñes Hijo de puta No, 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 no Boa, boa Manete, boa Por favor Tráeme el touch Me cansé de ver Sí, no, no Tráeme No, no Por favor, no Joder, está bien Me voy a traer No Tráeme el touch Que hijo de puta No, ¿Quién me pegó? ¿Qué onda? Negro, negro, negro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sony, todo bien? ¿Qué pasa, Max? Pero callate vos, Guido Haceme un favor Dejame hablar Chupame la pija Eso, eso, eso Eh, Guido, no se lo pidas mucho ¿Chulcina? No, yo sé Somos pocos y nos conocemos Claro Negro, negro, negro Yo solamente quiero una boba Che, man No da la boba, ah Man ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jenny, pobre? ¿Hasta qué hora tenés? Eh, el baneo de internet No, no, ya lo pasó Ya directamente no entiendo Es más, le pusieron a las nueve Que tenía internet supuestamente Para que no le reclamen, boludo Porque era de ocho a nueve de la noche Eh, la asesoría técnica, digamos Me conecté desde acá, desde la PC Y justo a las nueve se recargó la página Que yo estaba esperando que me atiendan Y me dijeron No, el lore de la atención es de ocho a nueve de la noche Esto jeje, easy Y me quedo como, está recabido, amigo Verde, eh Verde, FK ¿Quién es el macaco del verde? Paso yo primero, Guido Dale ¿Van ratas? Vamos a ver qué sale Sí, pelado Me entrego la cabeza primero Hace todo el puteo cualquiera Bueno, no sé, vaya, no sé Sí, sí, total ya me vio Ojo, Daniel, eh Uh, ventana, ventana, ventana Sí, lo vi Ventana, manito, ventana No, el pariós, boludo Manito, no Boa, Boa, Violeta Boa, Violeta Uhhh, este es Violetina Más peto, gole Eh Boa Jajajaja Paso uno, fúngala Está acá en L, eh Sí, sí, lo escucho Uh, uh, uh Uhhh No le pego un tiro, boludo No le pego un tiro ¿Pafaron? Ventana, ventana, ventana Ventana, ventana, sí Pará, pará, pará Buenardo Está bien, era la distraction Uh, otra más, otra, L, L, L El cumpleaños del Violeta, eh Lo recagué rápido, el cumpleaños Rata, 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 de ahí lo tenés, boludo. Lo cague tiro, lo cague tiro, mirá lo bajaré. Me bajaron de rata, gato. Creo que hay uno en él también en la boca. No, no, no. No sé, hay uno en el rata, pero no sé el otro. Mirá, mirá, asistencia, puta. Andá, Darío. Voy, 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 voy. Veinte segundos. No, no es Darío. Andá a la concha de tu mierda. Eh, la boca, la boca, eh. Qué onda con el Guido. Eh, qué onda con el Guido, loco. Cala la boca, manito, cala la boca. Cala la boca, manito, defiende a... Ah, no, no era Darío. Estoy más perdido. No, este es el Tyler, eh. El Tyler Epp tiene lag. Tiene lag. No te acordás, boludo, lea. Me bañaron, boludo. No me acuerdo, boludo. No me acuerdo, boludo. Igual nunca me atendés la concha tuya. Si, sale, pero más tarde, acuérdate. Ay, boludo, pero no me acordé, boludo. Por eso estoy puteado. Igual nunca me atendés la concha tuya. ¿Qué te cuesta, boludo? Si estabas... Pobá, pobá. Pobá, pobá, no, pobá, pobá. El reclamo de pareja que le hace. 11 años casi, ¿no? 11 años, 11 años, la puta. ¿Qué te piensas, que no puedo reclamar nada? Es así, Pipo, es así. Y si, con 11 años mínimo un reclamo puedo hacer. Es así la mujer. Las mujeres son así, Pipo. Me escondió un año de relación. Me escondió un año de relación con su actual pareja, pedazo de farro. Están rusheando. Che, che, 25 tiros le metí a uno, boludo. Murió a uno, murió a uno. Menos 59, ¿no? Hay otro más, eh. Rusheamos, rusheamos, pa. Hay uno menos 15, uno menos 30 y otro menos 10. Le pegué a todos. Está palacio, uno palacio. Ninja, ninja, ninja. No, 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 no. No, 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 no. Pasen que es 3v2, eh. ¿Lo noto más abajo puede ser? Uh, bien ahí. ¿Y si plantamos? Verde, verde la concha de tu madre. Plantó B, plantó B, plantó B. Va a ser con el manito. Estaba en la oa. La oa, la 11-14, hizo un manito. No, la 11-14, no, mano, no, mano. Uh, atrás. Uh. Paracio, paracio. Va a ir por CT, va a ir por CT. Negro, negro, prendeme stream, dale. A tu derecha, creo. A tu derecha, creo. Ah, esta derecha, eh. Bien ahí. No, soy un hijo de puta. Uno, uno. Tampoa aquí, tampoa. ¿Se murió? No, se fue, se fue, se fue, se fue. Ah, qué tío. Qué tío. Tendría que haber muerto y se suicidó. Si. No, pero lo que re, lo que re no tiene nada. Tendría que haber muerto y se suicidó alto pelotudo. ¿Qué hacía? Bueno. Uff. Uff. ¿Les gustó esto? Lo pisaste como a los honguitos. No veo a nadie en ventana. Si quieren, esbukeo L, eh. Esbukeo L? Esbukeo L? Hay gente en conector. Gente en L, eh. Llevo gente en conector, eh. Siento. ¿Lo sentís, Darío? Uh, boludo. Se tiró. Hijo de puta. Estás por ahí, hijo de puta. Le hubieras pegado un tiro por lo malo. Les va por lo malo. Estaba viendo él, boludo. Rata, 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 rata. Crashback. Atrás, atrás de Corsina. Uy, boludo. Uy, boludo. Uy, guafias. Uy, este Tyler, este Tyler. No, Guido. ¿Cómo no lo viste? Bueno, no importa, no importa. No importa, no importa. Darío, hijo de puta. Estabas por largo vos. Yo te vi. ¿Qué estamos, con Pipo? ¿Jugar con? ¿Cómo no lo vas a matar, boludo? Ahí está Pipo. ¿Qué dice? No, no sabía, no sabía. Fue de jugar, no sabía. Porque nunca jugaba con nosotros, boludo. Uh, a mí también, pelado. No, no, no. ¡No reclamo! ¡No, yo reclamo, manito! ¡No, yo reclamo! No reclames más el día. Ya fue. Sí, yo reclamo a CT, creo. Creo. Pero yo es Mookie ST. Ojo que fue granada. Sale uno. Ganamos palacio. Fin de río. Hay uno en Cabeciña, eh. Ojo ninja. No veo nada. No, Cabeciña no veo nada. No vi nada por ahora. ¿La bomba? ¿Quién me disparó? Oh, qué perro de pelotón. Conector uno. Menos 23. ¿Bomba? Complante, eh. Jungla, 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 jungla. Uh, CT, CT, CT. Menos 70. ¡Atrás tuyo, Pipo! ¡Atrás tuyo, Pipo! ¡No! ¿Cómo te salvó, Guido? Te salvaron el pueblo. ¡No! ¡No! ¡Tiene menos 60. ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Cómo me salvaste ahí, joder! ¿Qué? ¿Alguien nunca se preguntó por qué Guido tiene skin hasta en la Galil? Che, ¿quién fue el que la manqué de fuerte que lo solo Guido? Bueno, che. El Big Blue. No, no. Me quedé recargando media hora, boludo. ¿Alguien se ahorró? Están viendo el stream de Castro, ¿no? Sí. Sí. Eh... Castro, mostrale los scores y demostrale quién es el pro. Guido. Por favor. Guido. Guido, guido. Guido, guido. Sí, el vehículo último. No me sorprende, la verdad, eh. ¿No? A mí sí, boludo. Estoy último. Siempre estoy último. Este juego no me quiere. Cayó bien la cabecina, eh. Hay uno por... Eso. Bien ahí. Paso, 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 paso. Estoy retocado en palacio. Conector, 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 eh. Uh... Salí y me comí todas... Todas las flashes y sus mentiras, boludo. ¿Te gustaron? ¡Otra vez! Me flashearon. ¡Uy, lo maté flasheado! Che, che, che. Me están... Me están dejando más mogólico, boludo, de lo que ya es... Oh my god. Ayúdeme que quiero plantar. Ayúdeme. Oh... Conector, conector, conector. Me lo estoy en cuenta. Si, este, este. Tyler... La manzida. Planto, eh. Cubranme. Si. Dale. Negro, negro. La maquedaste. Me fui CT, me fui CT. Está bien, está bien. Hay uno solo y está metido acá. Listo. Bien, bien, bien. A ver cuánto, cuánto... MS... Uy, casi lo mato, boludo. Si, 90 MS y se mueve como si tuviese... 800. Pregunta. Gracias. De nada. Mmm... ¿Qué hacemos? Seguimos yendo a... Boa rata, manito. Oh, viene ahí. Se quedaron con uno menos ya. Definitivamente. Siete días, boludo. No puede jugar por una semana el macaco ese. Ya está retiltea 3. Qué bajón. Pero, boludo, esos siete días porque ya existían... Mirá, mirá. Tiempo de espera antiterrorista. Pero ya tenés una FK. ¿Ya se confirmó, pa? Sí. Le recabió, lo pidieron al pedo. Ya no pueden salir a activar. No, quizás tiran... Mirá si tiran ahora... Surrender por esto, boludo. Che, lo matamos al Tyler, boludo. ¿Está viendo? Mató a laggeado, es lo mismo. Sí, sí, estoy viendo. No sé, mató 6, boludo. Tiempo. Tiempo. Sigue laggeado y toma, toma. No boba. No boba. No boba, mano. ¿Qué está viendo? No boba, mano. No boba. No boba. No boba. Repetimos, ah? Dale. No boba. Sí, dice que sí. No boba. No boba. No, no. No, no. No, no. ¿Quién hace que te hace el bando? A la boca, manito. A la boca. Cheam abandonou partida. ¿Qué dices, manito? Arranca, eh? Tiro a medio del side. No, rica chota. Jajaja. 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 ¿Quién tira CT? No vienen de acá para mí. Oh, cabecina hay que tirar. Hay uno ahí largo. Ojo, me están viendo, me están tirando, pero... Guarda, guarda, guante. Ah, menos 60 palacio. Palacio. Ah, Tetris y conector. Me cagué todo, boludo. Hay uno en Tetris, eh. ¿Dónde es Tetris? Acá abajo? Tetris es entre los dos cabecillas. Bien. Bien, Dalió. ¡Ah, no! Lo que juega el Fortnite Castro, ¿no? Uy, sí, manito. Tainer si los cruza. Sí, boba. La boba. Ah, bot. ¿Palacio? ¿Palacio lo escuché? No, no, pero... Lo agarró uno, boludo. Él controla un bot. ¿Sabés que lo escuché arriba? No, no es un bot. Ah, no es un bot? No, porque lo controla. Lo puedes controlar el bot. Si apretás C... Ah, mira. ¿Le hace la boba? O la boba de la boba. No, la... Uy, amigo, ¿tiene un lag? Sí, si te digo, boludo, que iba... Ahora es un lag, boludo, pero el tipo lo ve fluido, eh. A veces... Se lo nota fresco, ¿no? Sí. Se lo nota fresco. Un manito creo que se te ve el bolsillo de ahí, eh. Se te ve el culito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, listo. Ya está, se encarga él. Está difuseando con el humo. No sé. ¡Lubio! No, está bien, no. Lo hace bien. Lo hace bien. Queda tiempo. Que salga de ahí. Bien. No. Lo difusió, boludo. No, lo difusió mal. Pensé que había mal. No, qué joder. Boa, boa, boa verde. Boa pa'l culo, hijo de puta. Hijo de puta. Te voy a bañar en la última ronda. Sí, te estoy mirando a vos, la concha puta de tu vieja. Te voy a bañar en la última ronda. No te das una idea. No vas a ganar ni un punto si ganamos. Como hicieron anoche conmigo, hijos de puta. Pero si la... pero... No, estaba perdida ya. Sí, aparte te la conté. Igual encima. A la boca, me di bloquear la boca. Un abajo de palacio, menos 60. Me da vos, boludo. No lo notaba, eh. ¿Qué hace? Son dos. Agarras. Ahí, pala, pala, atájala. Uh, buena, poba. No, poba, no poba. Ah, boludo. Para, para. ¿El tipo sacó AP o algo? No, Cazapatos. Me asusté por un segundo, eh. No, mirá si voy a haber sacado un AP, boludo. Qué sé yo, boludo. Vos sos medio de los niños. No tengo ni dos pesos, boludo. ¿Qué hacés con toda la plata, boludo? Está bien, yo tengo 900 igual, ¿no? No tengo nada, boludo. Pero la cosa es que yo no estoy matando como vos, boludo. No, boludo, igual. Yo... Yo estoy matando. Vayan, vayan, vayan. Yo estoy matando, mirá. Yo tengo el mismo escoro que ahora. Gracias, verde. Dije que nos estamos matando, boludo. No tengo nada. Es más, tengo, creo que... Al principio de esta ronda arranqué con... Exactamente la misma guita que en... Tengo la que... ¿Qué dijo? Atrás, ¿no, Darío? No, no, no. Estaba en Palacio y yo. Pero no. Capaz le sale por detrás. Vamos, manito. Y si vamos por atrás, de vuelta... Por TT. Si, dale. Rata, ratas, ratas. Me escucho gente ratas, eh. Parece. Rata. Ay, 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 ay. Estoy en 21, eh. Saben que estamos acá. ¡Aaah! Me analizáis. Sale, eh. Bien, pelot. Te faltó... Te faltó una pared. Uff. Uff. Mierda. Amigo. Lo que fue, boludo. Pela, dimos asco. Derecha. Sí, sí. Dí, asco. No. Uff. Pepeño, pepeño. Me rollearon de todos lados, boludo. Faaa, Pipoxi. Posea filo de puta, Pipoxi. Abriste la boca, ¿no? Mierda mía, güey. ¿Sabés qué? Voy palacio con... Voy palacio con cozo, con cazapato. Sabés que yo voy a rollear por largo, boludo. No, 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 no. Pará, boludo. Si. Que uno venga conmigo. Tranquilo, pelot. Vos confiá, eh. Mirá esto, pelot. Uff. Mirá, me comí toda la flash, boludo. Mirá vos, el hijo de puta. En subida tiró una flash ahí, boludo. Y la tira cuando voy yo. ¿Cubrís vos? Ah, no, te vas. Si estás bien ahí, boludo. Si, si, bien para el culo. Uff, estoy con una sal. Voy a ir por medio. Ojo atrás, chicos, eh. Hay humo abélico que salió por medio. Yo te dije, boludo, eh. ¿Qué querés pelado? Uno arrulló a palacio. ¿Que yo te avisé? ¿De qué pelotudo? Que había uno que siempre arrullé a palacio. No te escuché, boludo. Le dejo la bomba acá. Espera, esperte. ¿Cómo me vas a dejar a mí? Solo con zapatos, boludo. Si viene uno que arrullea. No, pará, pará. Ahora les van a tirar una flash en toda la cara y se van a comer un tiro en la boca, boludo. Me acaban de hacer a mí. Muy tranquilo. Eh, Pipo tiene una fascinación con la boca de los hombres, debo decirlo. Medio. Liga. Cariño. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Boa, manito. Che, creo que había unos ratas. Si, seguro. No, no. Uh, le pegó a una de las... ¿Dónde? Una cogida. Atrás en medio. Hay uno con AP, boludo. Este ya hizo todo el ruido, boludo. Calvate. Si, si, ahora va shifteando, boludo. Como si no supieran a dónde vas a salir. 15 segundos para matar a cuantos. Cuatro. Si, no, no creo que vaya a pasar. ¿Estás atrás, padre? ¿O te metiste vos caminando? Pesando Chucky 1 Estaba caminando del lado nuestro Tengo 0 pesos, boludo Tienes 0 porque no... no... no moriste, boludo No, literalmente tenía 0 pesos, boludo Si, si, lo vi Pero él... si no muere en la ronda No le dan plata Claro Tienes que morir Chucky 1 está ahí al lado Al plato Si Poa, pelado, poa Poa Hace ruido Poa, poa, no poa No poa No poa No poa No poa Poa, 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 violeta Poa, 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 violeta Uh, Pipo, bien Mataste a atacar, ¿no? Abajo, abajo del palacio está Bien, Pipo ¿Viste alguien más, Pipo? ¡Salí, salí, negro! Te vas a comer un palazo ¡Vamos! Pelotudo Está allá, boludo ¡Jungla! 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 ¿Por eso me hace salir el pelotudo este? ¡Jungla! Te metiste en el medio Te da una piña Hay dos Hay dos Y yo diría para B El que mató al que estaba en jungla No me dio, no me dio Y está con otro más acá en largo No me dio avanzado Ok Creo que podían Estaban dos contra dos Uno cabecín y el otro jungla Uno CT Uno CT Son tres Están tres a ganada Acá B Tres contra tres Uy, boa, Big Lu Me están tirando Me están tirando Yo me asomo y la quedo, eh, te digo Uy, estoy tirando, mira, eh Está gualeando ¡Jungla! 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 Sí, no Pero aparte estaba contra una AP ahí, boludo Era imposible Por fin Por fin Me puedo comprar un chaleco, boludo No, boa, mano No, boa, no, boa Ustedes dijeron en joda lo que activaban Pero se les fue el chaboncito Quedaron con el bote Y empezaron a ganarnos todas las rondas Si Lo que pasa es que estamos jugando mal Para mí, boludo Si, eso también El canal no está en main MPS 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 MPS, boludo Si habla como juega Imaginate, eh Estoy con un tema con las palabras Hay una ventana Uy, casi, casi Pasa que no te llega Wi-Fi a la cabeza, boludo Por eso estás así ¡Jungla! ¿Cómo no le diste? ¿Cómo no le dio, boludo? Qué juego de mierda Dos tiros le tiré al bot El primero parecía que se lo comía Qué juego de mierda No le pide, tipo No Pasaron por arriba las balas Uno va por, por Cocina Tapete Tapete Eso, esa Boludo, se me fueron a la mierda los tiros Mal Che, hay uno ahí abajo Paso yo, paso yo, paso yo Paso yo, paso yo, paso yo Es vivo Plasheo Hay que pasar, hay que pasar Estamos adentro ¿Market? ¿Puede ser? ¿Puedo ser? Te deberías Moqueo Mercado Bueno, bueno Bien, estoy camioneta ¿De dónde? ¿Tapete? Ojo tapete No, no, L, L Creo L o tapete Tapete, tapete 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 어�is Bien, bien, bien Bueno, bueno Boa, mano Boa Boa, Pipuz Tengo una P, boludo Uhhh, re piola Quien la quiere No, yo Como quieras No, no Usalo Si quere la uso yo, pipuz No sé Para mi te esta tirando onda, eh Yo veo vos Lo faqueo Lo faqueo, lo faqueo, lo faqueo ¿Dónde está el pelado puto de este? Vení, vení. Vení, pelado. No te cruces, pelado. No voy, no te cruces, pelado. ¿Qué mataste? ¿Ventana? Si, si, la ventana. Entramos, eh. Guarda azul. Guarda, Pipo. Si, si, si. No puedo morir, pero tengo mucho lado. Uno menos, o uno abajo del palacio, me parece, eh. Si, ¿no? Me vieron todos ahí, boludo. Tres de dos. Me he vigilado yo, eh. Ah, y negro, ojo, L, boludo. Cuidado, si, cuidado, L. Lo siento acá en ventana. Uno conector, uno conector, eh. Ah, ahí lo viste. Uff. Uy, conector, conector, nada más. No, ¿cuántos tiros vi? No hay un carro, no hay un carro. ¿Uno solo? Tiempo, 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 si. Si, si, si. Como John y ayer. Tiempo, tiempo. Bueno, y algo me tiene que haber quedado, boludo. Mateo Puré, alto manco, guapo. Y si, Roger, vos sabes cómo es. No hay un flashback. ¿Qué querés que te diga? Menos mal que está Pipo para carrear. Eh. Tiempo, amigo, tiempo. ¿Tiene defuse? Si. Pip, pip. No. Uuu, mirá. Llegó. ¡Los, gente, boludo! Igual llegaba sin defuse. Se murió. Se llegó. Si tiene defuse llegado. Si, con defuse llegado. Se cagó, se cagó. Se hizo caquita. Se hizo hincha de... ...del bojo. Voy por rato. Ok. Yo creo que... ...nos robamos rico acá, eh. Y es por el BR este, me parece. Creo que es BR. El BR... No, es... Habla español, habla español. Tranquilo. Debe ser... Argentino o chileno. Ojo, hay... Rullaron caverna. Rullaron caverna, dijo, eh. ¿Dónde mataste? En... Tapete. Tapete. Hay otro. Gente L. ¡Uy! Se apareció. ¡Eh! ¿Qué hace acá?! Listo, listo, listo. Ve, 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 ve. Gente tapete. Ve. No, no pasa, ve, no pasa en ti. No, no sé. Gente por atrás, me parece, eh. Ojo atrás. Cuatro más atrás. Sí, sí. Yo miro. Tuyo, Pipo. Estoy yendo a B. Espera, no, espera, 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 espera. Cayó el de atrás. Queda uno, son más cuatro. Hay uno solo. Y es el bot controlado por alguien, así que vamos. Son cuatro, sí. ¿Dónde me pongo el mercado? ¿Me pongo el mercado? ¿Estaba en el mercado o dónde? Ah, no. Acá hay arma. Si alguien quiere un M4. No se vende, me tiraron, bro. Hay que un M4. Listo. Vamos, chicos. Me tiraron, me cagué todo. Dije, ¿Dónde mierda vienen los tiros, bro? Hola, Roger. Está Roger. Y Roger estaba viendo, me comentó un par de comentarios. Hola, Roger. Cala boca, Roger. Cala boca, Roger. Cala boca, Roger. ¿Qué dicen? Roger. Rogerio. Ok, cala boca, Roger. Ventana. No, hay uno. Ojo que. Hay uno ahí abajo. Que se queme, entonces. No, no. Le acabo de poner una granada probablemente arriba de la cabeza, boludo. Ah, ok. Si, una ventana, otro L. L. Uy, era el bot, boludo. Me salió el otro a la izquierda, boludo. ¿Dónde? Medio. Oh, nos cogió todo. SG. Salimos uno por uno de raza. La puta, Pipo. Si, Pipo. Hay otro, Pipo. Hay otro, Pipo. Uy, qué malos que son, Pipo. Sos re pro. Uy, le pegó. ¿Fue head eso o fue head? Para mí fue head, eh. Para mí también fue head. Tenés granada. No, no. Sí, sí, Pipo. No, no. Eso. Están molerando, boludo. Está bien. Dale, ni igual. Aparte no tenían la bomba, boludo. Dale del público. Igual tiró por atrás también. Dale, Pipo. Carrealos a estos mancos con cuchy. ¿Listo? ¿Lo pidió Roger? No, ¿qué hace? Yo soy de mi público conocedor. Che, última ronda. Saco AP. Sí, sí, sí. Uh, me tuve que... Mi público, dime. ¿Hacemos A? Mi público, qué hijo de... Dale. Ojo que Roger. Algo por palacio. Y esta es la de... Cabezito. El que estaba en tu lado, que fue... Uhhh, lo... No, me re regale. Bien, bien, bien. No, ¿qué hace? Ojo, Flash. Buenísima. No, está arriba. Palacio, palacio, salí. Uh, de serio le salieron ahí. Uhhh. ¿Todo derecho? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora una acá. ¿Dónde? 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 Tengo derecho. Ah, justo planté, mira. Va. Sí, sí. ¿Fue bastante rápido Teddy igual, eh? Sí. Voló el hijo de puta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pegué un head ahí, le rompí todo, boludo. Miralo al Pipo. Pipo planta bomba. Pipo, ¿cómo va a pasar que estés abajo del pelado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo mato, ya lo mato. Ya lo estoy tocando click, eh. Me pregunto exactamente lo mismo. Voy B. Dale, voy B también. Voy B. Corto rush. Voy por medio mejor. Voy a ver un poco. Voy por ratas, eh. Gente palacio, vienen por acá chicos, eh. Rota. Esa. Pipo. Uh, había otro. Estrasa. Voy, 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 voy. Estoy en ratas. Che, che, che. Estoy en jungla. Estoy en jungla. Les mate al hijo de puta ese que estaba murfeando, ¿no? Así que... Guarda. Hay uno que ya pasó ahí... Si, hay uno parace todavía. A tu derecha, pelado. Ahí lo estoy tirando. Atrás. ¿Dónde? En la caja. Está arriba, está arriba. Andate, ve, andate, ve. Uno, vaya, ve. Uno, ve, uno, ve. Voy B. Me carga, amigo. ¿What? No saben cómo todavía, ¿no? Ojo, Guido. Aguantala. Menos 63 en 4. Listo. El otro. Ojo, hay uno todavía. Atrás, atrás, atrás. Market, Market, Market. Market, Market. Bien. Bueno, bueno. Bien, bien, bien. Mirá vos, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué sienta? Entra. Lo que pasa es que nos fuimos todos a... Y nunca vimos ese 4. El tipo sigue hablando con la K, ¿no? Ahí, otro que... Habla español ahí. Lo contamos muy bien. Sí, sí, sí. Al toque mi rey. Eh... Eh... Voy palacio. Mirá como la traijardeé a Guido, eh. Poneme 4. No, no te veo. ¿Por qué cambié mi posición? Voy B. Tiro Molo, eh. Ah. Uy... Buah, Dios. Como la está chileando el negro de ese, eh. Si. Vela, quedate conmigo acá. Están todos acá, eh. Ahí voy, ahí voy. Vieron C4. Sí. C4 cae a ver. Menos 36 a uno. No, no. Quería cambiar de arma y no podía, boludo. Menos 96 a otro, eh. Hay uno que tiene 4 de vida. Ahí uno para ese. Hay uno para ese. Voy por CT. ¿Por arriba? Uhhh... Hay uno para ese. Mirá, bolo, que re, boludo. Uy, mató con fuego el Tyler este. ¿Pobá, manito? ¿Pobá? Che, está re chateado este. ¿No estás chateado vos, por casualidad? ¿Por esas cosas de la vida? No, no, no. Le salieron 5 y no lo mataron. Eso no te va a salir en tu puta vida de nuevo, me parece. No, no, no. ¿Pedazo de hijo de puta? ¿Pegó dos hits? ¿Lo aguantó? Ahora. Se cae de risa. Pero, boludo, o sea... Me dio, me dio. Me dio, me dio. Hay uno que se tiró por arriba, boludo, de cabecinha, y no le metió un tiro, boludo. Mirá vos, me flashe el hijo de puta. La gente rata, me parece, eh. Ahí viene uno que agarró. Esa, esa. Uy, la puta madre y Cristo. Tengo la bomba acá. Uy, bomba, bomba en palacio, bomba en palacio, se va a ir. Está medio pelado, está medio. Uno cabecinha. Hice 4 en palacio. Ya pasaron ahí. No sé si no tenía ese... Ah, no, era el bot. Se fue por el coso. Ya está en el side, creo. Ya está en el side, creo. Ya está en el side, creo. Me lo dijo cuando salió, no lo vi, boludo. Ahí de respiro. Uy, le pegó. Viene ahí. Tenés acá ahí. Sí, pero no me quiero asomar. Es 1v1, eh. Capaz que es fake rotación, sí. Sí. 5 balas. 5 balas, Guido. Está bien, está bien, está bien. Poga, poga, poga. Pelea de mangos. Nah, está bien. El otro se escondió re bien, boludo. Sí. No, estoy en la ruina, boludo. ¿Cómo se nota que no está matado? Porque estamos todos en la mierda, boludo. Si no sabés cómo le empezamos a pedir... ... armas a mat, boludo. Empieza a dropear, boludo. Sí, guido. Mp7 para todos. Sí, guido. Ustedes se ríen, pero es así. Se hace rico en paz y la mp7. Se hace rico en paz y la mp7. Ya saco más plata porque gano el doble por... ... por muerte. Sí. Tipo, gano 600 por kill. Arma de mierda, ¿qué querés? No está el bot. No está el bot. Tranqui, tranqui, tranqui. Acá no hay... Acá no hay nadie, eh. Es A, me parece. Quisieron meter ventanas. Para mí es medio... Es acá, es acá. Tapete, tapete, tapete. Es B, es B. Va, están ahí en tapete. Pueden bajar ratas, guarda. Están ratas, están ratas, están ratas. Puro rata. Voy L. Ahí, eso. Bien. Es ratas. Quedan dos, eh. Los agarro por si quieren salir por atrás. Yo estoy en tapete. Che, rico rush. Pegué, eh. ¿Van para medio o van para TT? Fíjense. Pueden ir para medio. Cuidado. Bien. Me cae todo. Bien. Bien, guaf. ¿Tenemos bomba? No. 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 ¿Qué es? Avísame porque yo... Vaya uno, para, vaya uno, para, vaya uno, para. Pude rotar por TT. Yo estoy en B. Yo estoy en B. Tú estás en B, pelá. Yo estoy en tapete. Quedate ahí, amarelo. Cubrí, cubrí B. Amarelo, amarelo. Medio, medio. Te saca medio, medio, medio. Voy por ratas. Si, bien. Bien, están levantando, eh. Bien, bien, bien. Te fuiste rusheado, manito. Vale, enzate el UNAC. Manito. Esa acá es mía, eh. Es que la mira Guido. Es que la mira es mía. Lo re cagaba. Ah, hater. Friendly, friendly, friendly. Igual salió una bala, pelá, ¿no? ¿Sabés que creo que le pegaste al arma? Pasé al grado. ¿Tieraste vos el humo ahí? Un poquito medio. Es acá, eh. Escucho bombas acá. Me tiraba un flash. Es acá, eh. Escucho el bot. Bien ahí. Puede ser B. Es B esto, digo. Ay, no. Lo querré, amigo. Ob-89. Agarré todo. Es B, es B. Pasó uno, eh. Ojo, que hay uno ahí. Uno medio. Se encuentra hasta acá. Uno en jungla, lo mató. Bien ahí. B, B, B. Gente, B. Menos 66 y uno. B. Ojo, que había una rata. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bien. Vamos allá. Listo. Ya está listo. Defusa, defusa. Está bien lo que hizo hacer. Regote y lo buscaba por el otro lado. Ah, me salía. La hizo perfecta. Perfecta la hizo. A mí me hubiera matado. Che, miren el AK que tengo, gacho. Está re piol. A ver, mostrame. Quiero mostrarlo en el stream. Es una pataca negra. Acá, acá, acá. Tírame la toma. Toma, toma, tírame. Listo, está re cabido, pa. Toma, toma, boludo. Pippo, 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 pippo. No boba, pippo. No boba, pippo. No boba, no boba. ¿No te parece? Yo solo quería... No, eh, eh, están... Están tirando humo. Están tirando todo acá, eh. ¿Dónde? ¿Dónde estás? No, boludo. No, boludo. Vamos a ver ese 4. ¿Tiraste un humo con el culo, Darío? No, no, no. He tirado humo para el culo. Ah, ok. Escucho gente. Hay un foggy in. Salía del TT, pippo. Hay uno que comió pija. Me salieron de a 20. Tranqui, tranqui. Voy a montarlo. No sé a quién le tiré, pero está en el side, boludo. Hay uno arriba, amigo. Cabecilla. ¡Waflio! 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 Castro, Castro. Te cedo el stream, boludo. Toma. Ya está, boludo. ¿Quién está disparando? ¡Tan largo! Lo veo, lo veo. Ya está, ya está. Está con el Thor. ¡Qué larga! Está PC, Darío. Ah, con el Thor. Pensé que había rotado. Un rey. ¡Oh, rey Darío! ¡Pobá, pobá! ¡Mano, pobá! Pedotudo este tipo. Voy y ve, voy ve. Yo lo voy ya porque eso se fura el Thor es. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jajajaja! ¡Jejeje! 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 ¡Suscríbete! Sí, dame para esa mañana Estaba vinculado ahí Palacio, te toqué Vela, volvé, volvé para allá Vos derroto yo para acá No, no, tranqui, somos tres, boludo El palacio salió Uno conector, boludo Lo tenés vos, Guido El de conector tiene la bomba No Pippo, a tu izquierda No, se paró bien Uy, buenísima Dice que quedaban dos de ellos, boludo ¿Cuándo mataron? ¿Se quedaron dos de ellos cuando yo morí? Sí No sé ¿Y quién lo mató el otro? ¿Pippus mató a los dos? Sí No esperaba menos de Pippus Vino mal Boa, mano Este Tyler no compra nunca de Fuse Y lo saca de los cadáveres muertos, seguro Y está perfecto lo que hace, boludo Cuántos de Fuse querés Bukearon acá conector Otra vez ¿Van L? Escucho gente en palacio Uy, es acá, boludo Pasaron, pasaron, tiramos para Molo ¿Tenés Molo o no? Eh, ventana, Pippo Ventana, creo Ok Pippo, ventana, ventana Me pasaron dos AB Mirá, mirá, buenísima C4 acá Buenísima esa granada Pasó una ventana, eh Una ventana, una ventana Va por jungla Pippo, mano Pippo 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 Ojo Market, eh ¿Paso? Sí, paso, paso, paso Ojo CT, 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 CT Uh, esta vida para CT Fuck Son dos B2, eh Ojo Vido, que pasó uno El otro Market, me parece Bien Guido No ¿Tenés Molo o tirale, boludo? Ah, ya Me alió Sal Voy No, Pippo Está en Market Eso fue una D-Coy, me parece Ojo Vido Está en side, está en side Lo vi Va Guido, va equipo Ah Ah, teníamos que haber salido a los dos Ah Ay, nos ganamos, boludo No lo puedo ver Bien, bien, bien Es igual, tres, tres, tres abajo Están ellos Ah, bien igual, bien igual Alguien dijo Rick y Rush Quizá tuvimos que haber esperado Si Teníamos el tiempo Si Move it, move it Rush o Palacio, eh Es foda, man Es foda, man Es foda, man Tiro a fuego Tiro a fuego Dale ¿Rushes Palacio? Si La misma Tiraron humo acá Me flashearon acá en B Están en B, están en B, están en B Ojo ¿Mate al bot? No tienen bot, eh ¿Qué es ese colesco? Qué perro Nooo Toqué dos Menos 30 al de medio Están en B Vienen En medio tenés una P90 Pelado Voy A la izquierda Espera a llegar, bro ¿Sabés dónde están, Pipo? Ah, ahí está Con el arma de bot Que sale El pelado Viene ahí Si existe una capelado Corre No, bobo, boludo Eh, rata, rata, rata Rata, rata, rata Rata, nos vemos ¡Ah, ya! Me gusta uno en comple Big Blue No sé Salí algo Uuuuuuuuuu Boludo ¿Te gustó las dos kills que hice con escopeta? Por favor No, no me dio ¿Alguien la vista que mató al bot? Ooooooo Qué for Y todos se enforró sacan este canal, boludo Tira, bobo Plashean en B. Plashean en B. Gente, tapete. Eres el bot. F***. Roto para la B. Roto por atrás. Me pasan, me pasan. Lo toqué pero no. Me pasan, me pasan. Me pasaron B. Menos 86, bro. Uy, el Tamoleo no me dejó ver nada, boludo. 1B13. A tu izquierda. L, L. Pipo, L. L. Insignia, Jurea. Vos viste lo que tardé en sacar un arma, boludo. Si, si, tenés que configurarlo, eso. Pedro Pc, niño. Somos dos. Rugeo rata, eh. Ahí son. Dale. Si sale mal, la próxima rugeamos todo, boludo. Después. Bueno, voy a, voy a. Si, ya estamos jugados. Si. Estás solo, vos lean en agua y para allá. No, espera. Es aca, eh. Voy. Es aca, es aca. Voy por setelean. ¿Qué? ¿Vas por palacio, Pipo? ¿Qué? No sé cómo no te mato. ¿Qué? Ah, era el bot, boludo. Si. Sí. Uy, lo que pegamos. Bien. ¿Una ninja? Ah, ninja, ninja, ninja. ¿Tienen bombas? Bien ahí, listo está. ¿Otra vez vos? ¿Querés que te mate? No, no me la dico. No. Subiste, subiste. Subiste. Subiste, dale. No, no. Salí ahí. Salí ahí. Salí ahí, Freddy. Lo vi con la bomba. Amigo, me los encontré a todos. Voy a. Ahora mismo, eh. Voy rato. Dale. Alguien viene conmigo, eh? Voy yo, voy yo. Si. Pipo, Pipo, voy yo, voy yo, voy yo. No, ya está, ya está, ya tengo a... Están por largo. Están todos por largo. ¿Largo por afuera? Sí, por medio. Sí, largo por medio. Buenísimo, ahí, Blue. Hay otro ahí al fondo. Hay uno B. Hay uno tapete. Está por salir tapete. Me salvaste, te juro que me salvaste, Darío. Me salvaste mal. El último está de nada, si no me equivoco. No, no, no. El último de nada dijo? No, 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 fue mal. Ahí. Conector, conector. Está con el pelado el último. Conector. Ah, guapios. Está tocadísimo, eh? Voy por CT. Mmm... Quedate vigilando bomba. Guido está viendo la bomba desde ahí? Bueno. Explantaron acá, eh. Tiro molo allá en cajas. Está acantado ninja, eh? Eso. Si explota, mejor, bludo. ¿Te doy carga a shockers? ¡Tirate, Castro, tirame! Ninja, ninja, ninja. Vayan a buscarlo, dale. Está palacio, palacio. ¿Qué hace que no sale? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Ah, no! ¡Cómo durmió el bebeto ese! Beleza, beleza. Habrá pensado que no defuseaba. ¿Alguien quiere drop? Espera, espera. ¿Alguien quiere drop? Sí, compraste el bebeto. Mejor de lo que tenía. Mejor de lo que tenía. Humos acá, eh. Humos ahí? Sí. ¡No voy en smoke! ¿Qué está? ¡Mate uno! ¡Pasaron, pasaron, pasaron! ¡El de la bomba! Bomba ninja, bomba ninja. No, pero sin ninja no pasaron. ¡Uy! Está en medio, medio. Abajo, medio está por... C4, está acá. Me están tirando con de todo... La C4 la tengo yo. ¡Caverna! ¡Flashó caverna! Ventana, ventana, ventana. Perdón, espera. No pasa nada, no pasa nada, brud. Esa flash que tiré Creo que está en largo el otro, ¿no? Si, uno más que allá Es 2B1, tranquilo, tiene que plantar Está tirando, mira, eh ¿Lo viste? ¿Dónde? Se te veía, seguramente Se me veía el arma, no, está en palacio, palacio 1B1, tranquilo Está plantando El macaco este sabe Me hizo muy bien porque sabía para donde le iba a salir ¿Cuánto le pegó? ¿Dice? No Alguien quiere drop Alguien quiere drop Acá te drop una M4, pipo Claro, gracias Me la banco con la MP9, eh Cerradita, eh, como a mí me gustan Por favor, que sea esta porque estamos sin plata para la última No, no me tiraron nada ¿Qué haces entrando el Whitehall? Nooo Esa acá, eh, esa ¿Qué haces entrando? Si no puedo jugar, tarado todavía Si, es allá ¿Mátanos, Bomba? Uno, uno palacio, bomba palacio, bomba palacio Uno sándwich Sándwich y palacio Estoy con pistola, boludo Uh, capocha Buenísimo, eh Izquierda, ahí lo viste Uh Le dibujaste toda la cabeza, boludo Jajaja Uno caverna Caverna, caverna Caverna tiene, teco, 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 teco No descara No descara que tiene que salir, boludo Nooo, ¿qué haces? Buenísimo, boludo Quería tirarle la bomba por arriba y taparlo con el humo, boludo Pero me vino rápido y tiré rápido Bien, bien, bien Me cagué todo Linda partida Qué linda, boludo, me transpiré el culo Voy a limpiarme un poco, ahí vengo Si, me robaron Me robaron lo que me dropeaste, yo solo voy a decir eso, boludo No Por eso estaba con pistola No ¿Quién te robó eso? No sé, no tengo ni idea Por ahí bien seguido con mi M4 Este era Era Nova 1, boludo Mirá, Wafios Nova 2 ante último, eh Datos no, piñones Yo sigo en silver No sé, eh No importa cuando lo veas Pelado, pelado, no sé si es respetuoso con tu superior ¿Qué dice? Todos somos los superiores, pelado, ¿no? Te lo dijeron, pelado, eh Te lo dijeron, pelado, te lo dijeron Pipo, pipo Te tenían que decir y se di Pipo Friend ¿Qué? Friendly, friendly, me acabo Eh, ¿quién falta? Juega a Whitehall Johnny No puede, boludo No, no, pero no Dos horas, dos horas y doce minutos me quedan, no, olvidate Uh, dos y media vas a poder jugar, amigo Y si jugamos, retarda ayer, boludo Bien, de ayer 6 de la mañana Pelado Lo invitamos, Hernán Ahí vengo Sí, invítalo, invítalo Friendly Eh? Ahí vengo Te lo dijeron Tres Tu Te lo dijeron Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Llevamos una hora cinco de stream. ¿No entra Hernán? Sí, es que no habrá gente. Tengo solo... Un solo viewer. Soy yo. Ahora invócale al Tux, boludo. No, pero ustedes pueden entrar y minimizar el stream. ¿Con quién estabas jugando antes, Darío? No puedo, no conozco ese canal BigBlue. No conocé mi canal BigBlueSkii. Bueno, meto Inferno. Por favor, los de afuera, que se callen. Que vean a los pros. Gracias. Inferno, por más. ¿Con quién habíamos jugado antes, Darío? ¿A qué? De LOL, boludo. Al chato. Al chato. Ah, con... Listo, con uno de los chicos del stream de la Alice. Ah. Con un mod y con otro más. ¿Ya te los conoces a todos? Eh... Ah, pará, 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 pará. Pará, a ver. Ya le mandé a Timel. Eh... ¿Vale? Eh... ¿Vale? Eh... Dame dos minutos, eh. Eh... ¿Está acá? Ehhhh... No, está acá. Están jugando a la Ace of Empires 12 en otro canal, mira. Me quedé. Pote. Pote estará. Pote, 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 pote. Pote, 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 pote. Pote sigue jugando al Minecraft. A ver, pote. Pote, pote, pote. Pote, pote, pote. Pote, pote. No, no, no. ¿Qué hace? El saqueo. Uff. Nooo. Está invitando. Es... Cristian, el hermano de Gonza. Está incitando al saqueo en tu stream, pelado. Sí, sí. No, no, no. Muy, muy peronista lo que dice. No, 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 pará. ¿Cómo vas a decir una mala palabra así? ¿Peronista es una mala palabra? No. Eh, Castro, vos que sos mod en mi canal, por favor, ¿podés cambiar el chat para que nos digan la palabra peronista? Me ofende esa palabra eso. Está bien, está bien, no. Está bien, es una palabra ofensiva quizás, no lo sé. Es como decir negro, ¿no? No. Uh, tiene razón. Banea la palabra negro también. Blackleaf's Mother también, por favor. Ay, Dios. Fote no responde. Eh, Lea, no responde. El saqueo. Eh, boludo. Furio 5-3. No lo puedo creer, boludo. Va en positivo. Esperá, esperá. A ver. Yo espero, yo espero. Yo no tengo ningún problema. A ver. Términos bloqueados. Adelación. Busca el término que quieras bloquear. ¿Te bloqueo, Peroncho? No, no, no. A ver, esperá. Sí, 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 sí. Yo espero, yo espero. Ay, te veo así si juega. Dale, dale. No seas tan cruel. No, no. No busques más... Busques más pretextos. Ah, esto terminó. De verdad. Pod... Hay una manera al final para... Para escuchar música en el stream, sin que me... Corten el audio en esos momentos No, la verdad si querés pela, mandalo Porque no hay caso No hay quórum Listo, vamos a mandar Despacio ¿Sabés que entró? Despacio, despacio Acachadito, acachadito Acachadito Va a salir overpass o train Ya te lo digo, encantado Puse, epa, epa Acá está, ahora si No, no le pongas train boludo ¿No les gusta train? Bueno, pongo 2-2 Es que no lo jugo nunca 2-2 Dale, 2-2 si Ese mapa sigue ahí boludo Yo no sé, prefiero a veces train que 2-2 Pero, qué sé yo Es que le ponés caché No, caché ni en pedo boludo Te siguen echando las pelotas con caché boludo Eh, qué onda con caché amigo, qué onda con caché Caché, está bien, será Y vinchar las pelotas con mapas de mierda, todo lo que quieras pela Entendelo Claro Voy a poner anubis la próxima hijo de puta Claro, te pongo anubis Sacá das 2 y pon anubis boludo Te juro Si lo supiera jugar Les aseguro Les juro que lo he hecho He puesto solamente anubis Uy Salió anubis Este es el tipo que tiene problemas severos ¿Por qué no quieren jugar anubis? No lo conozco el mapa Y se aprende Y se aprende boludo Pero un racket de una no Si querés jugame una custom No tengo problema Está buenísimo el mapa, aposta Custom, anubis Vos me hiciste jugar anubis me dio de volar vida Una vez sola, pero me dio de volar Y vos te acordás lo que Yo te lo jugué normal 5 minutos Porque se terminaba la partida, bro Y fue una cagada 5 minutos tampoco es mucho Mira, una de las pocas veces que voy a decir esto Concuerdo con el pelotudo del pelado Se voy a comer una mano Vos estás a comer una pija Estamos en vivo Por favor Es más 18 te ganar pelado ¿Cómo? Es más 18 te ganar Es más 12 No sé Es más 5 yo diría Es más 5 yo diría Está el pelado disfrazado de Teletubi jugando Está la foto mía Y está la pancha bichión Porque tengo un semejante buzar David, eh Así que nada ¿Y le das de comer a los chicos la tubipapilla? No 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 No, chao Chau Me voy Me voy, me voy Me voy Chau Chau Bueno, chau Censurame tu pipapilla, boludo Censurame tu pipapilla Un minuto No me click que lo... No hay click que lo grandes Te lo tienes No digas guarangadas No digas guarangadas ¿Qué sucede la tubipapilla? No digas guarangadas No digas guarangadas No digas guarangadas ¿Qué sucede la tubipapilla? Friendo, a caco, Friendo, íbamos a jugar la pelota Toma, toma Nooo, me tira 20 tiros, nooo Che, che, che Che, nos tenemos que robar la pelota, boludo Nos tenemos que robar la pelota Que impreso de mierda Che, ¿dónde está el negro? Primero va a abandonar este Che, ¿dónde está el negro? Primero va a abandonar este Ah, nooo ¿Dónde está la pelota? Se cayó por acá Nooo, Club Atlético Unión Arnold Pipo, pipo No veo la pelota, no, ¿dónde está? La pelota Ah Ahí no enfo Esos headshot que no nos metes ni en peda en la partida Nooo ¿Tenés la pelota pelado? ¿Dónde está la pelota? Alguien me dio la pelota porque la estoy buscando, boludo Es un pedo a todo este tipo No jodas, flaco Uh, me pedo sin piedad No me maten, idiotas, quiero jugar al fútbol Manga de enfermos mentales Opele Opele rey, opele rey Opele rey, dice Sí, 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 voy a ignorarlo Tira goma de mierda, aguante misi, enfermo Te voy misi, maradona o nada Hijo de puta, mira Ya le envió la pelota, la pelota, ¿dónde está la pelota? No sé, boludo, yo estoy buscando Cuchy, 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 cuchy Nooo, cagón de mierda Está acá, está acá, está acá Ya bajé a uno a Cuchy Está abajo del auto, boludo Contra ese Van Halen jugué una vez Van Halen Topete, boludo Pfff, alguien se comió un tiro en la frente Me parece que... Algo me dice que no se juega Puede ser ¿Algo mágico ahí? Nooo Va, capaz de salir bien Pfff uuuu Uh ... ¿Qué hace contigo? ¿Sabes? ¿Lo hay? No, aunque me hagas ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pff! 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 No tengo bala boludo, si no te cogí a vos tambien, a vos no maestro. AFK? No, entró, entró. Uy entró? Para mi entró justo. Entró cuando faltaban 3 segundos. Mejado eh. Voy B, voy B. Ya nos empezaron a pelotudar, ya nos empezaron a pelotudar. Voy B, voy B Voy B Voy A Boa B, Boa B Buena Big Blue, soy re pro. No, Roger, la verdad que no. Roger juega a counter. Roger, creo que no. Che, a un par le metí bombacho. Pero que es A? Y seguro. Acá no hay nadie, estoy en oscuros. Mirá, me acaban de cagar a tiro por larva. Así que si no es A, no se que. Hay todos, un tanto por largo, si, si, si. Bajé uno, pero sé. Es larguísimo, largo A. Me mató uno pegándome 3. RA Y ven tú, a uno de pegué 7, uno de pegué 28, el otro 31. No voy a traer ni una asistencia. Arriba. ¿Por qué agarras la Glocks? Es una mierda. Aguantame, 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 que salgo. Uuuuuh. Profesión. Bien. Matalo. Tengo la USP de Pipo. Eh, friendly, friendly, friendly. Macaco, friendly. FRIENDLY. RUGEO PUERTA DE B, no me cabe ninguna. Vamos a terminar rápido esta ronda, eh. Ya te lo digo. Sí. Guido, Guido, ya está suspirando y diciendo, deja de trolearme, pelado. A ver como termina esto, guido. Voy a llegar porta, Dios mío. Sí. Vamos. El pelado con el culo rota. No puse. No, ¿cuántos tiro lejos? 80. Mucha gente largo, mucha gente largo. C4 largo. Estoy rotando para largo. 80, hay uno menos 80. Largo. No, el tiragoma ese. No, ahí te van a pasar por ahí, eh. Van a pasar ahí, Darío. Le viste la capocha ahí, eh. Está ahí atrás del auto. Pegale un tiro, Darío. Que se te caiga. Si me están tocado. Cinco de vida. No puedo tirar mucho, boludo. ¿Es granada o algo, pelado? No, no tengo nada, boludo. Ahí viene una pistola, boludo. Lo malo, tomalo. Con lo que le está tirando, pelado. Están los cinco vivos, pelado. Uh, bien ahí, boludo. Ya no. Ojo, uno lo tenés atrás, seguro. No. Encima te mato con una cazapato. Qué falta de honor, boludo. No pasa nada, no pasa nada. Qué falta de respeto. Che, para, ¿forzaron, puede ser? Sí, forzaron. Mirá. Le salió bien, eh. O le robaron a alguien esa cazapato. Y está para hacer... Bueno, no iba a decir está para hacer eco, pero... Ah, bueno. Sí. Boa, boa, boa. Más rápido, más rápido, más rápido. La ronda ya estaba perdida. Che, hay dos con cazapato ahí, eh. Yo saco de acá, porque si no a la próxima estoy... Ojo, está tirando acá el tarado de la cazapato. Gente en largo, escucho gente en largo. Oh. Oh, shit. Yo estoy lleno por atrás, es largo, ¿no? Se fue, se fue, se fue. Está ahí, escucho uno. Dos. Dale, negro. Uhhh. Era el de más cerca primero, boludo. Tengo bomba acá, eh. Está a la derecha, a la derecha. Está a la derecha, a la derecha. Están tocados. Boludo. Está en Side-A. Ay, amigo. Están los dos en Side-A. No, boludo. Se me tiró, boludo. No me... No me lo vi venir ni en pedo. No me sale a la derecha. Eh... ¿Qué hacemos? No, vos, boludo. ¿Por qué? No tenemos... Plata negativa tenemos, boludo. Voy A. Voy baranda. Cubro baranda yo, ¿no? Voy B. Vamos, vamos, vamos. Uh. Uno ahí. ¿Flasharon? No. Ah, porque tú no estabas conmigo. Es allá, eh. Es acá, es acá. Es largo. Tengo bomba, tengo bomba, tengo bomba. Eh... ¿Con dónde? Genial. ¿Dónde? No. Boludo, pensé que eran ustedes. ¿La concha? ¿Dónde están? Baranda, baranda, baranda. Tómate. Nice. Tenemos bomba, baranda. Y el... Sí, pegado. Sí, es el tema. ¿Qué es eso? Están fosas. Si están movibles. Listo, listo, listo. Ni se muestran el pedo. ¿Santiago estás jugando con Wall? ¿Qué es Santiago? Ah. No, no. 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 No, no. 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 No, no, no. Si tiene wall, yo no lo voy a reportar, yo lo digo, no Porque esta conmigo Tiramos los dos pelas a la puta madre No importa, no importa Tiremos plata Que es negro? Eh, nadie esta B? Va a ser B esto Yo estoy en balanda, tiramos acá Voy B, voy con Pipo Bien Pase una B Es B, es B Es B creo eh Estas en oscuros? Pasaron B, 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 B Otro menos Es moqueo oscuro? No, son dos eh Ahí, ahí, amarillo Ahí amarillo, amarillo Uno queda Uno solo? No, quedan dos Ah, son dos No, no, uno en oscuro, no se ver donde esta el otro Está en oscuro, si Ahí están, están Están los dos en oscuro Tienes una bomba, tirale que esta encerrado Tengo flashes el tema Incluven, están en oscuro les da Salí, salí Pipo, que vengan Deploying flashbang Les voy por su base eh No, están acá, están acá Va, no se Si, si, pero los agarro en la parte de oscuro Están los dos en oscuro Están los dos en oscuro me dijeron Si Tienen poco tiempo Vancala, vancala, vancala No, como me pico? Tengo SG eh La SG, la, bueno, si, lo que sea La que tiene mira Pasaron los dos Uno Menos 27 Dejate joder No sabía, se había pasado en los dos o uno Nada más Uh, queda otro por oscuro eh Si Buenísimo Quiero... Ah, está No, quedate ahí Quiero estar ahí, quedate ahí Más mal que Santi estaba hackeando Si, 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 es igual perro ¿Alguien quiere drop? Eh, no, tengo 5 acá, compro yo Ok Ok Hago lo mismo, voy baranda Hola, Nahue ¿Todo piola? Eh, voy B entonces Dale Hacemos... Si Tiro fuego, Pipo Dale Che, Johnny Ahí volvió el Tuxproit Si Eh, está bien vivo Si, le escribí a Nahuel Ah, le dijiste entrar al stream del Big Luke Que está sad Ahí no No Una fosa, una fosa Uno en medio Esto va a ser Intenta que si no viste se deprime el Big Luke este Bueno, no sé No, no, deja solo B Es acá en A, eh ¿Viste ese 4? Están todos boludo, están todos Voy por baranda Salgo por atrás Quería... Me tiraron un smoke Tiro pa' todos lados Porque yo ya estaba prácticamente muerto ¿Qué necesitan uno? No, no, no Ay, me están plantando Si, ya sé No, porque estamos esperando a uno ya Uh, hay uno en auto y el otro en side Bien, bien Defusa, defusa, defusa Manito, defusa Ay, ay, ay Cuánto Boa mano, boa, boa No Tiré la caja y agarré esta mierda ¿Por qué? Y me quedé sin armas Qué pelotudo Bueno ¿Qué te compro? No No, me compro yo, boludo Tengo 17.000 pesos No, boludo Estoy escuchando como juegan estas pelotudas Estoy viendo Y si, otra cosa no podía hacer, boludo No Y bueno, boludo ¿Qué querés que haga? A ver, yo estoy jugando mi jueguito Acá yo solito Lejos de todo Me voy a poner a jogar, boludo Me voy a poner a jogar, boludo Vos me querés hacer yo raro, pelado Sale GTEA mal ¿Alguien en medio? ¿Vos te querés como una manopla amigo ese? Amigo, amigo, JT ¿Qué? Dos en larga ¿Larga? No, por varios días no Por eso... No puede ser, no te pueden cobrar Todos estos días O por dentro Vos curí ahí, Pipo Yo curo barrio Ya lo sé, pero eso no me da internet Si necesito para trabajar Y para hacer los zoom Para esto Por eso os quedé lo que era No es que se peguen los frackearon ¿Dónde están? Larga, Larga Larga ¿Cuántos tiros le metí? ¿Uno solo? Voy por baranda Menos 22 o uno Están en sight ya Si, están en sight Saltá, saltá ahí, boludo Saben que... Saltá ahí, está ahí Uno al fondo Agarra del asta Agarra a Cazapato, boludo A Cazapato, no Le viste la jeta, eh No, 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 no Está apacadísimo, boludo Dos con un tiro de Cazapato Otro más que le pongo un tiro El que queda nada Bien Goodbye, my friends Ah, ya está Ay, no tengo más sprites No tengo más sprites, boludo No tengo más sprites, boludo Voy a Mmm... Llego a oscuro Ok Voy a ir a Uy, me dieron Oh, entonces voy para... Le clavé una bomba encima a uno Eran dos ahí, en medio Con Cazapato En medio? Ok Nooo Mirá vos cuando me flashea Y el otro no se flasheó Me está jodiendo, boludo Nooo Pero no le tires al... al tobillo, pela Pará, boludo Nooo, te tienes que haber quedado arriba para mí, eh Pela Están todos acá Está en el coche, boludo, ya Ah, ah, ah Pasa que voló una... Smook Y voló una... Fue de fuego, boludo No, es un 5, boludo No? No, no es New Warsit Está bien Cuatro, cuatro Está perfecto, boludo Chacera U worse Pasa que se Ahh la puta que te parió Brazoca de mierda Bien Se ey Por atrás tienes que irlo Ah, come la manito Bien Buena Aunque sea guardaron dos armas MED Muy bien, muy bien Voy acá Voy bien Oh ¿Que tienen que llevar la zufa? Bien chicos Cuantos tiros se comió, boludo Roto para Están entrando por largo Manda en ese árbol a suicidarse, boludo Pero anda sin el... eso Hay una caída Auto Abajo, abajo, pela Ay Ay Dios, el otro que se queda al lado mío, boludo Ay no, no jodá No, fue un boludo No Ah si , galea, galea, galea popularity ¿Nuestro galeero? Ay 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 ¿Cuándo quedas con el galeo nego? jajajaja Vamos Bigglu Están acá, pelas, están acá Son dos, son tres Tres A, tres A Hay uno acá largo Ahora, ¿por qué seguimos yendo a 3B, boludo? Si están yendo en todas A Tu silencio solo los incrimina más y más Ufff Ufff Está al lado del auto No sale este muñeco, estoy saliendo tratando de rollear Le quiere ganar No sale este muñeco Tenemos que ser más conservadores Tienen, para, para, no compren, no compren, no compren ¿Tienen plata? Si compro Si, y hay para forzar Para forzar tranquilo Yo diría rush, boludos Sacrificamos uno y vamos más cómodos Tarde Se va No 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 se va Hay uno en medio Uno en TT Con AP Tienen 3B Esa salvia ¿Pasó o qué? ¿Pasó o qué? Ah sí, sí Esté tocadísimo Bué, boludo Pega sin querer, boludo, dejate de joder Está tocadísimo, boludo, de la puta madre Fundo Bué, dale, boludo ¿Baranda? Salta a derecho, vela, si no Mirá, ¿qué hace? ¿Cómo sabe que estoy acá? No conocen B, parece ¿Lo vi seguido? ¿Lo vi izquierdo? ¿Qué? Bueno Bien Te morís, te morís, te morís Si, me muero, pero Pero rompí las pelotas Encima no tomas como que te mató el otro, mirá No, porque me mató, me mató el otro Le pegué un tiro Si ¿Qué hacemos? Yo ya compré Bueno Si el pibe compró, se compra ¿Puedo rugear baranda? Siempre están yendo a poner No, se tiraron flash, ¿no? Si, si Dejá de disparatear, por favor No, se tiraron flash WHA! Listo, uno menos Uno menos larga Guarda B Tesoro en B Uuuu, quedo menos 83 boludo Uno fosa con AP Ok, no se asomen. Ufff. Agarrate el coso, boludo. Ojo, ojo camión. Te diría que te escondas adelante de ese. Guarda baranda, guarda baranda. Madre mía. Si, no podemos hacer nada, bruno. No puede ser que no podamos defender un site. Tienen que salir un rato de tirarle molo ahí, no rushear más. Que no tenemos plata para molo, ese es el tema, bruno. No matamos a nadie, no tenemos plata. No. Que el del APS, olvídate de que le juegamos. El del AP, como hacés para bajarlo, bruno. Pero, bruno. ¿Ves? 3.900. Es fijo en lo mismo toda la vuelta, bruno. A mi me alcanza. Pipo, Pipo. No sacamos una SMG. Jugá de... Jugá de canuto. No tiro molo. No le juegues a mi mano. Creo que llego medio tarde, pero... No. Nos toqueamos feo. Llego re tarde. Pero... Vos viste el tiro que te puso, boludo. Dejate joder. Si. Eh, balea, balea, balea. Manito. Es B, me parece. Es B, eh. Es B. No escucho a nadie, por ahora. Estoy en el autito y... Salgo. Oh, son dos ahí en base, boludo. En su base están. Que no salgan, boludo. Ya fue. Bien. Bien ahí. Acá se oca oscuro. Guarda. Voy. Acá tengo alguno oscuro. Bien. Escucho gente acá, eh. En medio. 12 en oscuro. Ah, están ahí. Se van para ATT, me parece. Ya está. No, hagan tiempo. Son 3 contra 3. ¿Para dónde se fueron? Pueden salir por B. Ojo en largo. Si, no sé. Pero se escuchó el pela. Bien, pela. Queda uno. 3B1. Ya está. No le da el tiempo, no le da el tiempo. Espera. Guárdala. Bien. Muy bien. Bien, pelado. Tengo que sacar un que sea una más. Mínimo. ¿Quién quiere AP? No, las dos tenemos que sacar. ¿Alguien quiere AP? No. Dámela si querés. Yo compro, yo compro. La misma pelado. Voy largo. Voy largo con AP. Van a querer hacer B estos chavalos. ¿Quierás mole vos? ¿Tirás, tirás? Quiero, creo. No lo vayan a buscar tan adelante. Que me salió, boludo. Uy, ¿a cuánto? Menos 94, boludo. Tiré mole y me salió, boludo. ¿No le has tenido un tiro pelado? No, si tiré mole y me salió. Me flasheó, boludo. Me comí todas las flasheó. Está menos 94 en largo. Son 2. Si, ya sé. Ahí llega Pipo, ahí llega Pipo. Bien, buena. Dale Pipo. No. No, no, no salgan. No salgan los que son 2. Estarí ahí Pipo. Un 3. ¿Qué hace el otro mirando allá, boludo? Estaban los 3 largos, boludo. Cuatro. Ah no, son 3. Estaban las ranas. ¡Pasó 1-5! ¡Buyo! ¡Buyo! Ay, en el aire ¿Dónde está? Para arriba de 2 a la vez A la derecha, Pipo en larga ¡Tirale el arma! ¡Tirale el arma! ¡Pegate a la pared! ¡Tirale el arma! Ah, tiene una P, boludo A una P no le vas a ganar sin humo Opi bien personal Ah, nos van a... El AP, pum... Siempre un tiro pone, boludo, dejate de joder, boludo Fos, casi es terrible el AP ese ¿Tiraste vos eso? Si, yo ¡Suscríbete! Ah, bueno Entraron largo Baranda, 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 baranda Tengo bomba, tengo bomba Bomba, baranda Paso largo alguno, eh No sé quién C4 se da parada C4 se da parada Si, ya fue, fue a side C4 Tiro a flash en side Para ganar tiempo Ah, autito Por la paranda no me dan, eh No 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 sé quién mató, boludo No lo vi Está en auto a la derecha A la derecha Que paja No ganó la P, joder, boludo No lo vi Pasó algo? Ayoh, qué bra... Bueno Pogado mano, puedo jugar, puedo jugar Pogado half, poogado half ¿Estamos dos largo? Propongo... no sé A ver, vamos 10-5 Uno fue para B Igual nos están viendo Rullaron medio Rullaron medio, corran, corran Y el C4 No podemos tener tanta mala leche No podemos tener tanta mala leche No se puede tener tanta mala leche Estamos todos yinados Dice que tiene el C4 No pasa nada No pasa nada Salí a tirarle a toda la jeta Está bien, está bien ¿Te maté a vos pila? Me atacaste pero no me mataste Sí, a mí sí Penalización por asesinar a un compañero Tiene la bomba, tiene la bomba No, no puede ser Salimos tirando los dos, no pasa nada Yo también me mandé por el medio Porque si no, no pasábamos más No, no, está bien, está bien Escóndete Darío La bomba ha sido instalada Sí Darío, sí, sí Uh, lo que metió Darío Increíble ¿Lo viste? Te dije Darío, te dije, te dije Ganamos una ronda más perdida Ganamos una ronda más perdida, boludo Te juro Sí, sí, sí Qué hijo de puta Mirá, mirá como me tiraron la bomba ¡Hijo de puta! ¡Gana rota de mierda! ¿Qué hacemos? Voy a tener una smoke ahí en medio La que quieran chicos Vamos en 3B creo ¿3B? Sí Y me dan ganas de ir en baranda La verdad ¿Puedo ir en baranda? No, no puedo ir en baranda, ni en pedo Vamos a todos lados El juego viene por acá uno creo, pedo Ya no escucho Allá en el fondo Allá en el fondo En sight había uno Derrotan de B para A Soporto acá el rush Frio, perfecto Buenísima, Pipo Pasamos Muy buena, amor Lo pasamos en A, eh Mirá, ni lo vi, boludo 1-7 Voy baranda No estoy yo acá en CT Uno de largo Uno de largo ¿Largo? Sí ¿Cuántos quedan? El de CT y el de largo quedan nomás El de CT El de CT Si No, CT, CT abajo Escóndanse, no den cara No den cara Uy, me salió tirando Me salió tirando el BVS Bien chicos, bien, bien La P2000 Y se regala para ir B, eh Me parece por la posición de ustedes sobre todo Si, estamos todos acá, vamos a rushear B, boludo Eh, compren Flash, compren Flash Ya compren dos Y tiren, y tiren Y tiren Smukkeamos y tiramos Y nos mandamos, eh No duden No duden El primero va a morir, siempre Tiro Flash Tiro Flash Tiro Flash Tiro Flash Pasen, pasen, pasen Pasen, pasen Hay uno SideDB Bien, bien Bomba, bomba, bomba Plante, planta, planta Arriba, arriba 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 Puerta Ven, se vea Pero... Muro medio No descarapelo, no descarapelo No dé cara Acá dentro, acá dentro No doy cara, no doy cara Oscuro, oscuro Oscuro Uy, bien Bien, carajo Bien Papiza de mierda Ya le da que tiene un M4 ¿Alguien quiere el M4? ¡Dentro! No, tranqui. Se van a reír, pero me va mejor con la Galil que con la K. Eh, pasa, pasa. Es el recoil. El es tanto... Uno... Dos B creo. Uno o dos B. ¿De dónde, peló? De medio, boludo. Con cazapatos. Che, qué puntería tienes, hijo de puta. Agarren la C4, la C4. ¡La C4! Está en largo, cuidado. Cuidado, Pipo. ¿Crees que flashee para que salgas? Eh, dale. Ah, ¿dónde está? Qué puta. Te pegue, eh. Te pegué. Te pegué. Te pegué la bomba. Me parece que es B, eh. Yo rotaría B, pero... Sí, sí, sí. Puede ser. Castro se quedó y tiene bomba. Rotamos, rotamos, rotamos. Mato, mato, mato. Yo me quedo acá. ¡Ojo, ojo! ¡Salís ahí a la derecha! Me dio unos 41 hasta. ¡Buah! Sí. Me vieron. Están medios. Saben que estás rotando. Uff. Te está oyendo, boludo. Te vieron de medio. Guardá, te diría, eh. Sí. Ya nos queda tiempo prácticamente. Pesos, pero. No. No lo peguen. No lo peguen. No lo peguen. Está bien, está bien. No peguen. No peguen nada man. Uuuuh, que hijo de puta ¿Qué hacemos? No sé Yo voy a oscuro Dale, vamos ¿Oscuro o medio? Vos andas y peleas ¿Me cubrís baranda, Pipo? Si Bien Hay uno CT y otro a la izquierda Pela, pasamos porque es uno solo, Pela Pasemos acá Paso, eh Si, si, estoy detrás tuyo Ojo atrás Atrás, atrás Bien, bien Hay que plantar, eh Minus 94, uno en L, boludo Plantando Voy andamio Vas andamio, ok Yo estoy justo en... Si, si, encima del CT lo escucho todo, ¿no? Escucho hasta... ¿Oscuro? Tiene un señuelo oscuro yo, no, no Tiene yo, para confundir un poquito Para mi que guardan, ¿no? Puede ser No Nos están difusiendo, ¿ah? Seguro Los están difusiendo, Peter Este Hay de arco ¡Ay! No te puedo creer Estaba los dos en CT, mira ¿Alguien quiere drop? ¿Necesita drop? No, no, no No, tenemos la misma plata La misma plata va a pasar algo Bueno, ya compré bombas, así que Dale Si, la esta salió Bombas compren gente, flash, smoke Más que nada, DCT TT, perdón La tengo con CT Me cague todo, pila la puta madre Le tiré a donde estaba Hay uno, hay pipo donde está entero Uno está en caja, sabes que estoy acá Bueno, uno por uno Uno por uno, uno por uno está bien Escuchame ¿Crees que fuqué? Está en el subaste, CT, CT, CT CT, está en CT, yo ya me morí No Flasheo, eh, ojo No, cuantos tengo Este muñeco tiene un orto, boludo, todo el tiempo Tiene un orto Está al fondo Uh, buenísimo aquí Ay, la bomba está en L, boludo ¿Cuántos quedan? En paranda Te digo que de acá la como, eh ¿Querés que te tire flash? ¿Tiro flash y pasás? No, pasa si no, no No, no Vamos para ahí, pela, vamos para ahí Ay Le pego otra vez del humo, boludo Ya te jode, tanto culo vas a tener Si Ya estaba, pela, guardándote al tiempo Listo ¿Qué pasa? Alguien quiere algo Si no hubiera plato Sigamos larga ¿Crees intentar larga? Si Mientras no te acuerdas tu amigo de la P Si, que está acantado, hay un... tiene que haber una P en larga Si Te digo, si el muñeco la maneja también, y por la Artura... Tiro, tiro flash, eh Van a tener que mukear para salir ahí, eh ¿Tiraste vos esos flash? ¿Piraste vos esos flash? ¿Pirado? Hemos tirado una granada adentro Nos bajaron la cazapatos ¿Me mataron el de la cazapatos? Oh my god Ufff ¿Dónde? Claro, es otro La vamos hacia atrás, hacer ruido ahí Estoy rotando Está en fondo acá Uy, pensé que una... una acá pensé Voy B, eh Ay, que hace acá, boludo Por mirar el mapa, no te puedo creer Estaba mirando el mapa, boludo Ah, chabones están en todos lados ¿Dónde? Ahí a la izquierda, a la derecha A la derecha ahí, por abajo Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien Todos mano a mano y nos ganan, boludo No tengo un peso Tengo un peso La clásica, chaleco sin casco y SMG Si No tengo bombas, eh, corta Vamos, vamos Vamos, vamos 2B 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 O sea que es tan chota la MAC-10 Toma, dame esa, dame esa, dame esa No, pelo, olvidate Pero dame la AK, boludo ¿Qué? Eh, dame la AK, estoy de la AK ¿Vos estás loco? Pará, enfermo No El menos 40, lo dejé, boludo No, boludo, dejate joder ¿Cómo van a pasar así, boludo? Pero pasé, bajé a uno, le pegué a los otros, chabón ¿Pasa? Ya, boludo Tiene un Horto encima Están en CT ¿Por qué hacen eso, boludo? Te toca, me parece, eh ¿No? Venía Pesta con un menos 40 Si hubieran rusheado todos ahí, salía bien, boludo Amarillo, go for C4 Go for C4 Fue yo... Si, no sé Están los dos ahí, están los dos ahí Aguantálos ahí, aguantálos ahí Había uno ahí también, eh A mí me mataron ahí, eh Listo Aguantalo ahí Te diría que te escondes a oscuros Eso iba a ser Murió, eh Uy, boludo Si te ves granal No, no, no Tiró Aún no, aún no Si Uy, creo que te cortaste el... No, ya lo vieron ¿Primero es fake? No, está defuseando No, no es fake, no Che, era fake, che, era fake Ah, toma, pete Estaba defuseando No, no, tuvo que activar de vuelta el EF No lo escuché Yo tampoco Qué piedito No importa Alguien quiere acá? Tengo una acá para dorpear Eh... ¿Tenés plata? Si, tengo Dejamela ahí, dejamela ahí que ahí voy Dale Creo que no te la agarre este No, no creo No, tiene todo, bro Tiene todo Estuvo linda esta, eh ¿Cómo transpiré? Estamos transpirando bastante, me parece, últimamente Si Pelado, no es una partida buena si no te agarramos chivando ¿Quién tiró a smoke en medio? No sé No sé Hay uno Hay uno en medio, pongo Un cazapato Si te haga un cazapato, te juro, le voy a buscar con la acá ¿Tienes ganas? Nos cortaron la bomba en... Oscuro Si Bien ¿Dónde? ¿Negro o larga? Bien, Darío, bien, bien, bien Bien, bien, ¿qué? Bien, Pipo, carajo Vamos, B, vamos, B, vamos, B Ya pasé acá de nada, eh ¿Pasaste nada? Si, si, si Pero tenemos seguro Está regalada para B, me parece Voy, 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 estás ahí, estás ahí Si, si, anda bien, anda bien Tengo yo la bomba, boludo, listo Si, por eso Hay uno solo y está encerrado acá, boludo Listo ¿Dónde? Tranqui, Pipo, tranqui Uy, se fue, boludo Me mataron, me mataron de acá en base, boludo ¿Dónde están cerrados? En B, en B me mataron No, ya está, ya está, ya está ¿Agarraste la bomba? Mataron en B, gente ¿Pasamos tres juntos? Dale, Juan, calme No tengo granadas, nada Dale Dale, salgan, salgan, salgan Dale, Pipo, dale, guafios ¿Dónde está? Uy, boludo ¿Dónde está? Está acá, boludo La mira Está ahí en el fondo, eh Ahí, ahí En la derecha Bien, listo Mirá, vos donde estaba escondido ni lo viste, boludo Hijo de puta Boa, boa, mano Boa ¿Alguien quiere drop? ¿Quién quiere la K? No, no, ya está, ya está ¿Tipo? ¿Alguien tiene? Yo tengo, tenemos todo Darío, yo te derropeo, Darío Darío, yo te derropeo Darío, yo te derropeo Darío, Darío, Darío Darío, Darío Darío Vamos, vamos Vamos ¿Estás palo, pelado? ¿Cómo? Me das miedo, pelado Siempre termino con el timo, boludo Yo no sé Soy... Le mandarme mucho, me parece Tranqui, pela Venís haciendo la B No te preocupes No, no me hago con la sangre Ojo Ojo que siempre hay una B No te preocupes Te contamos una... ¿No te estás tirando por tirar? O porque me vio? Creo que te... Llegué un tiro de los ricos, yo Mataron acá, eh Nooo Nooo, boludo Através, chabón Através de una puerta Un tiro en la cabeza con cazapatos Vos me estás jodiendo Tan bueno vas a ser, flaco Perdieron bomba de negro, eh Son dos ahí Ay no, tenía la bomba Fue reportadísimo Hay uno acá que está abajo en CT Y otro está mirando Tirando... Mira acá ¿Qué es ese peludo? Me muero Me muero Me morí Me morí Me morí No No Oh my god 3000 tiros Yo lo que pienso es que si se van a mandar con la bomba Prefiero que la dejen atrás, eh No Gracias Sí, ya sé Por el dato, ¿no? No Por el dato, ¿no? Por el dato, ¿no? Por el dato, ¿no? Por el dato, dale Dejate joder, chon Cuatro de vida Paso baranda Paseo baranda Pero me tocaron Rugeo yo, pero no tengo vida Uno me la doce Dos medio, eh Me están tirando bombas de todo lado Pasea Pasea A, A, A Yo no me han habido Ojo por CT, Darío Hay uno en side, eh Y otro abajo Dos en medio, dos en medio No tenemos miedo a peso No, no No tenemos plata Está gualeando, ¿no? Está gualeando, ojo Ojo, ojo Me no me gualea La re concha de tu madre Infermo de mierda Me no me gualea Me no me gualea Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Ganamos la anterior Esta la teníamos que perder Aparte es un mapa de mierda Esto en train no pasaba Kappa Si, pero no te conozco train, amigo Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Para eso te dije Pone nuke Joder, joder Puse nuke me parece igual Joder, joder Si, si, pero prefiero Es que el nuke no está Joder, joder Pasa que igual En dos dos Es un mapa tan abierto Que cazan un AP Y es GG Prácticamente, bro Si Esa es la cagada En dos Joder, joder Joder, no puede salir por ahí Si no Joder, joder Cuantos monos salgan a p, bro Que no te pegan A ver Y con monos no me refiero al negro Se acuerda Joder, joder Puta madre, está la llave, allá a la derecha me salió Estaba esperando a que pase puerto el pelicito este Mira, re todo listo Bueno, bien, bien Bien, bien, igual Lo intentamos y es lo importante ¿No? Si, si A no desmoralizarse, eh Ganamos la anterior cerrada Esta la perdimos, bro, está bien Tampoco fue tanto, mira, 16 o 11 Pico, pico de cosas peores, como Madrid y Madrid Mirá, lo bajaron a Guido a mi división Me bajaron hace rato Ah, mirá Pero vos estabas en un rango más arriba que el mío Si, pero me bajaron ¿Siguen jugando o no? Yo seguiría jugando nada más No, yo no Vos no Capaz después, la próxima Estoy viendo una cosa Eh Si no, puede ser GTA Hasta que esté Johnny, boludo Total queda una hora Pasemos una hora de GTA, ¿quieren? Hola Estoy viendo un stream Así que Termina esto y ya estoy Tenemos una horita ¿Está bien? Hola Hola Hola